Pues esto lo escuchan niños, ah pues, que cuiden su hijo papi, uno tiene que estar escuchando eso. Y la realidad es que no es así, para que con... Podcast histórico, icónico, durísimo. Lo único que leía en los comentarios era cuando Ancal en el podcast. Llegó el momento. Les presento a uno de los artistas con... Cuando hablamos de movimientos grandes, fuertes y sólidos, en esa lista está Ancal, que definitivamente va a romperle Coca-Cola Music Hall este 10 de mayo. Promoción en pantalla. Fuerte aplauso a la bestia, a la máquina de Punchline, Ancal. ¿Qué es lo que hay? Castigo, baby. Bien, gracias a Dios. ¿En la vuelta? En la vuelta, metiéndole sin bajarle. Tú me dijiste que yo podía hacer cualquier tipo de pregunta, lo que yo quisiera. Me dijiste la luz verde fuera de cámara, me dijiste, Mikey, lo que tú quieras. Estamos en eso, ¿verdad? Estamos en eso. Bueno, empezamos con un rapidito. Sí. Vamos allá. Vamos a calentar con Ancal. ¿Drake o Kendrick Lamar? Este, yo no... He escuchado más en la calle, así, como que más prendido en la calle a Drake. Pero, este, creo que tiene más talento Kendrick. ¿Te fuiste con Drake? No, con Kendrick. ¿Con Kendrick? Tiene más talento, creo que tiene más talento Kendrick. Pero escucho más en la calle a Drake. A Drake. Ok. Pero, creo que con Kendrick. No soy fanático ninguno de los dos, ¿verdad? Ok. ¿Y Daddy Yankee o Don? ¿O Don Omar? Este, pues, musicalmente desde chiquito, los dos más influenciados igual. Está bien difícil, cabrón, en verdad. Está complicada esa pregunta. Es bien difícil, en verdad. Son bien máquinas los dos. Creo que... Creo que... Digan, tres. O sea, no sé, cabrón, en verdad. Creo que, por mi tipo de música, ahora mismo, que me llegó a la mente en mi decisión, por el tipo de música así, que ya... Creo que Don Omar. Don. Para tomar una decisión. El rey Don Omar. Ok. Estás bien complicada. Esta realmente ni yo sé. ¿Randy o Chencho? Este es bien cabrón. Este pone uno aquí en... Ya, lo es Randy o Chencho. Esto es complicado. Yo, en verdad, no sé. Esa yo pasaría. El abusador pasa eso para el carajo. Bueno, yo pasaría esa porque realmente está bien cabrón. Representan el perreo full los dos. Demasiado. Demasiado. Diferente. Bien diferente. Los dos son sucios. ¿Qué carajo vas a decir? Exacto, exacto. Ok. Aquí te voy a joder un poco. ¿Tupac o Biggie? No lo escucho tampoco, Alberto. Ajá. Pero creo que me corre más Tupac. Te corre más Tupac. Ok, perfecto. Maripilio Patricia. ¿En qué? En el caso de los famosos. 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 Este, yo creo que papi, yo he visto el pueblo de Puerto Rico apoyando a Maripilio, ¿verdad? Yo creo que esa es la que está sonando ahí, ¿verdad? Obligado. Maripilio, ¿verdad? No sé. Qué duro, es un buen clip para las redes. Eso es. Qué duro, qué duro. Ok, vamos con... ¿Jugador favorito de la NBA? Lebrón. Lebrón. ¿Tú eres lebronista? Sí, Lebrón. Guau. Papi, tú el que tenga que decir algo y comentar algo a lo loco que lo comenta, a mí no me importa. Lebrón es el que... O sea, el que, papi, los Lakers... Pero tú estás leyendo los comentarios ahora mismo. Toda esa gente diciéndote que está el garete, ¿verdad? Papi. Los Lakers. No los Lakers, Lebrón. Porque si Lebrón se va para otro lado, papi, yo sigo ese equipo. Tú eres... O sea, tú sigues a Lebrón. Si se va para los Bucks, te vas para los Bucks. O sea, full. Pero tú entiendes que él es el jugador más duro de todos los tiempos, Lebrón. A mí sí. De todos los tiempos. Y hay otros que también... Sí, sí, pero tú eres team Lebrón. A mí Lebrón está haciendo cosas bien diferentes. Ya. Tú eres de los que estás esperando que el año que viene o el otro... Estoy esperando que venga el hijo y lo rompa. Si eso no pasa, cabrón, ¿verdad? Dejas de ser fan de Lebrón. En verdad, ahora me está gustando Antonio Eduard también. Eduard, Antonio Eduard está bien duro, bro. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿El estilo? ¿Cómo defiende? El baloncesto de él, en verdad. Estoy pendiente, lo estoy viendo. Está bien pillo. Qué duro, qué duro. Sí que te gusta el básquet. Sí, me gusta. Pero tú eres pelotero, pero también te gusta... Sí, pero lo que pasa es que la pelota no la puedo ver, me aburro. Ya. Me gusta más jugar pelotas que el básquet. Pero verlo así, como que el baloncesto. Ok. Recientemente, Daddy Yankee, obviamente tomó los mismos pasos de Farru y se convirtió. No te voy a preguntar por la conversión de Farru, porque eso lo hemos hablado y lo he hablado en muchas ocasiones, pero sí te tengo que preguntar sobre la de D.Y. Daddy Yankee. Cuando viste que Yankee se convirtió, ¿qué pensó Ankar? ¿Cómo viste la idea? ¿Apoya esta decisión? ¿O realmente a lo mejor Yankee es el big boss de nosotros? ¿Contra no te hubiese ido? ¿Cómo viste esto? Brutal, oye. Yo pienso que ahí deberíamos terminar todo. Deberíamos comenzar ahí todo y nunca hacer los errores que cometemos. Pero es parte de la vida, ¿verdad? Yo pienso que todos deberíamos seguir esos pasos. No exactamente igual, ¿me entiendes? Pero sí con ese fin. ¿Verdad? En verdad, pienso que él se debe sentir hasta como que ese es su logro mayor, diría yo. Full. Aparte de todo lo que ha logrado. Es que yo pienso, ¿verdad? Que Yankee hizo tanto por el género, o sea, estuvo en tantos países, hizo tantas giras, tantas colaboraciones, que ahora en iglesia creo que él está hasta tocando el piano en la banda. Él se siente como un hombre normal. Él se siente como que tiene paz. Tú sabes que el movimiento de nosotros es cargadito. Y yo creo que ahora como que él no tiene esa carga encima. Y me parece también, estoy de acuerdo contigo, me parece súper cabrón que él haya tomado esa decisión. Recientemente estuvimos entrevistando a Frank Miami en un podcast que también tenemos con Enrique Santos en Miami, en combinación con Dímelo King de Colombia. Tenemos Tepo Carlos 3 y estábamos hablando con Frank. Entonces le pregunté sobre tu contrato y sobre la relación de negocios contigo. Frank me dijo que ya te había dado release que estaba fuera de la compañía Carbon Fiber. Eso real, está todo ya independiente. Sí, yo estoy independiente. Yo estoy independiente. Ya hace, uf, ya casi un año yo creo. ¿En la compañía tuya? Sí. ¿Estás con disquera? Solo. Solo. Tú eres tu disquera. ¿No estás abierto a ningún negocio con disquera? No tengo como que mi disquera, sí, estamos trabajando en mi compañía que es Antijuda, con los muchachos y todo eso. Estamos trabajando en eso. ¿Estás abierto a hacer negocios con disquera? Sí, sí. Negocios grandes con disquera. Vamos en eso. Pronto yo creo que empiezo una nueva etapa también. Estamos ahí, ya tú sabes, como todo. Como un frío y yo enviando pum, pum. ¿Qué te han dicho de tu condición? ¿Qué panorama hay? A mí en el hospital aquí en Puerto Rico, pues como dije en otra entrevista, me dijeron que no podía caminar más nada y eso, pero yo sigo yendo a terapias y cosas. He viajado a sitios y seguimos dándole, ¿verdad? En muchos sitios tienen opiniones diferentes. La fe también es clave. ¿Tú te cogiste tu tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera del juego, recuperándote? Fueron como año y medio, ¿verdad? Sin tirar música te refieres, sin nada, sin hacer nada. Sí, después del accidente, del suceso. Estuve en el hospital, tiempo, tuve casi veintipico de días, casi un mes en el hospital, creo. Y me cogí, yo creo que, no mucho, pues yo tiro un álbum rápido. Tampoco estuve mucho tiempo, por eso, bueno, por eso hay canciones en Ancalino, que se escuchan diferente, con la voz diferente. Exacto. Porque no estaba todavía curado bien. ¿Qué mantiene Ancal lanzando música? ¿Cómo? ¿Qué mantiene Ancal lanzando música? Antes que me conteste, disculpa que te interrumpa, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque Ancal lo comparo con Kendo. ¿Cómo? Porque te han pasado muchos sucesos en el transcurso de tu vida. Tú me contaste en nuestra primera entrevista que tú has pasado cosas y todavía estás aquí tirando puños, sacando álbum, haciendo conciertos. ¿Qué mantiene Ancal dentro de la industria sacando música? Cualquier perchamaquito en tu posición se hubiese quitado. Yo vengo de Freestyle Manía, ¿me entiendes? A nosotros no nos pagan, ¿me entiendes? Eso es para nosotros, ¿me entiendes? Ayudarnos porque te gusta la música. ¿Probarse? Claro, sí. ¿Me entiendes? A mí yo hago música porque me gusta. La saco. Sí, yo siempre estoy en reuniones con los bros. Y Mara, cuando vamos a sacar todo esto, tenemos un montón de música. ¿Cómo? ¿Cuántos temas tienen allí, Guardao? Tenemos un montón. Un montón, no es un montón. Papi, tenemos un montón. ¿Mucha música? Mucha música guardada. Y casi todos los días yo me levanto, creo un tema, y vuelvo a levantar otro día, si estoy en el Mucre, creo un tema. Y así se acumulan. Lo que pasa es que es un proceso, tú sabes, sacar la música. Eso no es ni que, ah, la saqué, y que mezclar, y que hacer de todo, y que crearle un concepto, y que meterla dentro de un proyecto, y que poder hacerle carátula a esta, y que hacerle lo otro. Es complicado. Sí, sí. La gente dice, lanza música, pero no sabe el muñeco, el andamiaje que hay detrás de un lanzamiento. Que existiera un roboco, cabrón, y uno pusiera la música, toma tu arte, y tu video musical, sácalo. ¿Tú crees que eso se ha contaminado? ¿El arte? Pues claro, sí, se va a seguir muriendo. ¿Tú crees que? Por lo menos el arte en la música, se va a seguir muriendo. Ok, vamos a ver si estamos en la misma página. Explícame eso un poco mejor. Los sonidos naturales, la música, va a ir muriendo. Ya lo que usamos son todos aquí, ¿entiendes? Los sonidos son espaciales, son cosas como que creadas. No es como que natural, ¿entiendes? La música no es ni lo que nosotros estamos cantando, rimando toto con moco, ¿entiendes? Eso no es música. Yo entiendo eso, yo soy de los que yo entiendo que lo que yo hago no es como que diablo, una música como la de Adel, ¿entiendes? Yo lo hago con sentimiento, no significa que no es con sentimiento, pero lo que es música, 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 es lo que, de los tiempos de antes, que si tocaban con en vivo, violín, cantaban sobre algo que estuviera pasando en esa época, motivando a la gente, eso yo lo llamo más música. Esto así pues, no sé, no lo llamo así como que música, música. ¿Se te hace fácil? A mí sí, demasiado. O sea, que tú puedes crear un tema. Yo estoy hasta buscando otra cosa para hacer. Como que hay un nuevo sonido, un nuevo estilo. Porque el estilo es diferente, pero... como que fuera de artista, estoy buscando como que otra cosa para hacer, porque siento como que... como que la música así, cuando yo empecé, yo decía, ah, ¿cómo yo puedo entrar? Yo veía a los artistas y decía, ¿cómo yo puedo entrar ahí? ¿Cómo se llega ahí? Porque se ven tan inalcanzables. Al llegar y ver todo esto, como que ellos lo hacen ver así. En la realidad, los artistas lo hacen ver bien difícil, ¿me entiendes? No es así. Si tú te lo propones, tú trabajas, ¿me entiendes? Pues tú lo puedes lograr. La conversación que tenemos está bien, cabrona, porque estás profundo. Y no todo el tiempo, un artista tan fuerte como tú, tan under como tú, tan trapero, explícito, llega a esa profundidad de conversación. O sea, quiero ver si estamos en la misma, en la misma página. Si tú tienes la capacidad de hacer ese tipo de música que dices que es música, ¿por qué te mantienes lanzando música más básica? Porque todo el mundo aquí sabe que Ankar tiene la capacidad de hacer piezas como esa, al menos con instrumentos en vivo, porque te funciona. Y lo que pasa es que, yo siempre he dicho que cuando uno está como que empezando y de esto, uno tiene que darle a la gente lo que le gusta. Y pues, desde que empecé, empecé a hacer eso y me enfusco mucho en eso y me he vuelto un monstruo, como dice la gente, ya lo eres una bestia en esto, ¿me entiendes? En eso, dentro de lo que llaman lo mismo, que siempre que la gente es un tema melianteo de esto, comentan, más de lo mismo, más de lo mismo, como cabrón, pues rima más tú con lo mismo y sacarle cosas diferentes a lo mismo. ¿Entiendes? Eso no es tampoco de un quitado. Lo que pasa es que yo pienso que muchos de ustedes son como Lebrón, lo hacen ver fácil. Sí, es verdad. Tú ves a Lebrón y dices, pero ¿por qué no lo galdearon? No, es que trataron de galdearlo, pero es que el pana hizo, de la jugada del coach, hizo otra jugada y sacó como cuatro jugadas y a lo mejor el equipo contrario le leyó la jugada principal, pero lo que no saben es que Lebrón ya le tenía, este, como dicen que el pillo, el pillo siempre está más adelantado que los policías porque ya sabes, tú sabes, está más adelantado, pues así yo siento que muchos de ustedes están más adelantados y lo hacen ver fácil. Ahora bien, ¿cómo es tu sistema creativo a la hora de estar entonces en el estudio? Tengo muchas maneras de trabajar porque puedo estar desde el día anterior con algo en la mente, que ya llevo al estudio con la idea. Ok, con un concepto y lo desarrollé. Igualmente me siento, el productor puso una pista que me dio otra idea, empecé, prende el Pro Tour, improvisé, le puse letra a lo que improvisé, lo arreglé, termino los temas así. A veces vengo con algo ya estructurado, escrito, cuando quiero hacer un freestyle bien largo, les digo, para no tardarme tanto grabando, déjame ya ir sacando un chanteo desde acá en la cama, no vaya para el estudio ya, pues tengo el chanteo e improviso lo otro así. Y has pensado en hacer storytelling, pero en otra línea de la que siempre lo haces, un storytelling como lo que hacía Polacuilito, que ellos tienen varios temas así como historias de la calle, pero que tengan un ejemplo, un final, un desenlace, como que quién mejor que tú para poder entonces hacer este tipo de piezas. Sí, sí, en verdad yo lo he pensado, lo he pensado como que esa sería una de las etapas mías cuando yo esté quizás, si Dios lo permite, mayor. Exacto. Pienso que... Un poquito más adelante. Sí, pienso que me va a entrar esa musa de educar. Ahora mismo no estás puesto para esa vuelta. Estoy charlataneando un poco. Dios obligado. Y vuelvo y repito, es lo que a ti te funciona. Entonces, si te funciona en estos momentos y es negocio, tú no vas a romper el negocio. Tú tienes que seguir pensando en hacer plata. Y yo hago lo que me gusta también porque yo me lo disfruto. Claro, claro, claro. Que yo también voy a ir aplicando cosas nuevas. Claro. de cosas nuevas que vienen. Claro, ok. Dentro de tu línea, ¿por qué no hemos visto tantos temas y a lo mejor ningún tema con artistas como Kendo? ¿Con artistas como dentro del maleanteo? Así como colaboraciones con a lo mejor con artistas que fueron iconos de nosotros en maleanteo. ¿Lo tienes en mente? Claro, yo soy un tipo que si se sabe porque esto se trata de que se den las cosas, ¿entiendes? Porque yo por mí de yo de querer puedo grabar con muchas personas, ¿entiendes? Quisiera que se diera, sí, cuando pase, pasó. Sí, sí. Ya, muy duro. Ok, háblame de Coca-Cola Music Hall, que sé que no vamos para eso todavía, pero ¿cómo se dio esto? ¿Cómo fue una idea que alguien trajo y tú dijiste, ¿sabes qué? Vamos a darle o tú te levantaste con esa idea, ¿cómo se da este concierto? Que eso es by the way está en pantalla la promoción 10 de mayo, así que compré los boletos que están disponibles. 10 de mayo, todo el mundo para allá vamos a romper Coca-Cola Music Hall, eso surgió, uno siempre, tú sabes que uno siempre tiene en las metas de uno hacer un show, hacer esto, pues a mí, a mí yo no soy mucho de show, pero surgió la idea con el equipo, llevaba mucho tiempo que no hacían nada en Puerto Rico y Puerto Rico son los que a mí me han creado, me han apoyado. Es un fan base increíble en Puerto Rico. Tengo que hacerlo en verdad para ellos mismos, en verdad, y surgió la idea, hemos estado planificando todo y esperamos que se lo disfruten este 10 de mayo, vamos a romper. Ok, yo digo que hay mucha gente que no fuerzan, muchos artistas que no la fuerzan y crean unos movimientos durísimos, Ñengo, el mismo Teo Calderón y Ancala es uno de ellos porque tú yo nunca te he visto forzando un movimiento, yo nunca te he visto forzando ser famoso o forzando, simplemente la gente te la da y punto. Cuando yo pongo algo tuyo en las redes o eso la gente es literal, tienes un fan base jalcoroso, pensaste en algún momento. Desde Freestyle Mania yo he hecho música y la gente saca algo, saca algo y la gente molestando pues así yo pienso que creció mi fan base en verdad. La gente es un privilegio ese fan base, papi, no todo el mundo tiene ese fan base. He visto muchos fanáticos locos, bien locos. ¿Cómo que? ¿Cómo es loco? ¿En qué sentido? Fanáticos locos a mí se me pasan escribiéndome insultos y hasta me insultan. Mamá bicho, saca temas, saca los otros. Ah, ¿por qué este flow y no el otro? Ah, ¿por qué no tiras cantado aquí? ¡Ella diablo! Exigiéndote que hagas tal cosa, te creen Belén en líneas que ellos inventan y te lo expresan. Ahora están haciendo las inteligencias artificiales. ¿Para eso iba? Ajá. Se pasan ahí inventando. Pero papi, yo lo escucho hecho y no le sale ni por el carajo. La voz tuya, tú ya full. Parece como yo hago tanto flow en diferentes canciones porque eso supuestamente tú pones varias canciones del artista. Te vas registrando. Y vas registrando como que, ah, y pues parece que papi, Elía no puede conmigo. Espera, por una pregunta. Tú sabes que el tema pacto de Anuel como que se pegó, el remix, como que primero lo pegaron con AI. Sí, lo vi. Y de momento como que no le quedó más remedio y ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a darle. Y todavía yo no sé si él regrabó o si utilizaron las voces de él. Eso está ayudando a las personas que no tienen mucha visión. Ok. Así, no estoy diciendo, ¿me entiendes? Como que, pero ayuda porque si ahora mismo tú me enseñas un tema y yo no me escuché, no sé, no me gusta. Y tú viniste y hiciste esa pendeja y yo lo escucho y se escucha bien y yo digo, coño maricón, ¿me entiendes? Eso ayuda a eso. Me monto. Va a ser un palo. Pero estás de acuerdo con esto que están haciendo mucha gente que a veces uno se mete a TikTok y sale Anchor Future in Bad Bunny y cuando tú escuchas Anchor y tú dices, diablo, no es Anchor, pero realmente ese tema se pegó. Por ejemplo, en el caso de Anuel ese de Pacto, Rimmis, eso sin Anuel, o sea, sin Anuel Graval, eso se pegó. A mí lo que yo opino que está mal es cuando empiezan a reclamarle la persona que lo hizo. No empiezas a reclamar por eso. Eso yo lo creo. Ya, ya, sí, sí. Porque literalmente estás cogiendo tu voz y estás coronando con tu voz sin tú autorizarla o whatever. Sí, eso es de payaso. Querer, este... Eso es robarte el arte. Coger el chavo por eso. No seas payaso. No seas payaso. Estás calqueando una pintura que ya está hecha, cabrón. Tú ves mucho en esta parte de nuestra historia como movimiento, en el género, tú vas a dar mi opinión, no tiene que ser la misma tuya, pero yo siento como que cuando un artista pega en una línea, como que muchos artistas se van por esa misma línea, incluso tanto así que hasta se parecen en estilo. A veces ven a Ancal así con los dreadlocks y se visten como Ancal y como tú vienes a ver tienen muchos Ancalenitos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Porque yo lo veo mucho. A diferencia de los tiempos de antes para el tiempo desde allá que eran bien diferentes. con la influencia no con la copiadera. Ok. Sí. Ok. Y a veces... ¿Una cosa es influenciarte? Si a cualquiera no le va... No creo que le guste que tú estés... Igual, ¿me entiendes? Y han habido casos donde yo he aconsejado personas. Ah, ¿de verdad? ¿Me entiendes? Sí. Lo toman a bien o lo toman a mal, ¿me entiendes? Se supone, ¿viste? Como yo, yo... A mí cuando yo empecé, ¿me entiendes? A mí incluso me han dicho ah, que sí, porque te parecen un polaco nuevo. Esto, ¿me entiendes? Y uno tiene que saber cómo tomar las cosas y ya. Claro. ¿Te molesta? No. No me molesta porque yo pienso que tienen razón. Yo lo escuchaba mucho. Incluso cuando yo grababa... ¿Tienes algo en tu ADN de ese artista? Yo grababa... Cuando yo me grababa yo mismo, la foto... Yo tenía una foto en mi desto y era de él. Tenía una foto de él ahí puesta en el desto porque yo le enví... Le llegué a enviar el Gmail y una vez le envío un Gmail con una canción y no sé si fue él que me respondió en verdad pero era el Gmail de él y me dijeron ah, papi, está duro el tema, sigue metiéndole, bendiciones. De verdad, pero o sea que tú eras fanático full de Paula. Sí, lo escuchaba bastante. Y después de tu ser artista así famoso que ya coronaste, has tenido algún encuentro con él, lo has conocido, han compartido, que tú le hayas a lo mejor le he dicho. Le mandé un mensaje saludándole y eso una vez. Qué duro. Al tiempo de Sir Pepe creo que le escribí. Ya, ya, ya. Y pregunta qué hago. ¿Cuál era tu canción favorita de Polaco para los tiempos de...? Las Tiraeras de Arcángel y Erla fue donde empezó, empecé a escucharlo. Ajá. Después empecé a ver igual de la música vieja, que si Mundo Frío. Ajá. Y... Masacres de MC. Y la de... De Chamaquito Viola tenía bien quemada. Sí, que después lanzó el Rimi y al tiempo... Había otra canción ahí que era como un Rimi con varias personas que estaba bien duro también. Un par de cosas, en verdad. A mí por la estadura. O sea, que en tu ADN tiene algo de Polaco. Y ese cabrón tiene hasta de Adrelo también. A mí me corren, en verdad. Qué duro. Oji, tú en alguna producción de Ankar podríamos ver esa presencia de nuestra leyenda. A lo mejor le seguimos a un Polaco que tú siempre has admirado u otro artista así. De momento, Ankar featuring MC Seja o algo así. O no lo ve por el momento. Yo fluyo, ¿me entiendes? Yo... Sí. Si algún día sería un honor, ¿me entiendes? Yo hace poco yo hablé con Conlito. Ya, la bestia, sí. Y íbamos a hacer algo, no sé, no sé qué llegó a hacer. Pues estábamos lejos, yo no tuve tiempo de hacerlo, varias cosas, pero iba a quedar bien duro y tenemos comunicación, ¿me entiendes? Hablando de esto mismo, tú sabes que también está bien trending estos discos, álbumes, EP de combinaciones. Ejemplo, Yandel acaba de lanzar un álbum con Fade. De cinco, un EP de cinco temas, al igual que Wisin lanzó una colaboración con Omar Kors, estas combinaciones así. ¿Con qué artista tú harías una colaboración en un EP? Harían un EP juntito, los dos para... Pero un EP que tú sabes que eso va a romper, ya sea por la combinación de colores, como Yandel que es un OG, se fue con Fade y se lanzaron un EP. Anchor, no tiene que ser con OG, o sea, Anchor, como lo que era antes Kendo y Coscu, lo que era Alka y Dela, Yankee, Niki y Yama. Si es un OG para ser un EP, pues, pienso que quedaría bien, juez de puta, un EP mío ahí de Ñango Flow. Durísimo. Bien diferente, porque él corre todas las bases, papi, él hace de todo, yo también. yo hago mucha música con los artistas míos también, de Antijuda, con Eitan, con Plobby, con el mismo Joseph Lee, con varios chamaquitos nuevos que tengo en la compañía, hago mucha música con ellos, que pronto viene un proyecto con todos ellos, música de todos nosotros juntos. Un EP de la compañía. De la compañía. O sea, te va a hacer un Flow Pina cuando sacó este álbum de la conspiración. Una mezcla, se va a llamar Transpirata, ahí va a haber un intro que va a ser como un cypher, se copian, un cypher, por nosotros un bando barra por ahí para abajo. Freestyle. Es un tema, va a ser tema, pero vamos a hacerlo ver como que es freestyle, ¿me entienden? En vivo, con el micrófono, van a ver como tres segundos de tiempo cada verso, como que la pista es un pum 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 y entra el otro y el otro termina y vuelve la pista pum 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 y entra el otro así simplemente. Qué duro. ¿Trap? Este, hasta ahora hay detro, hay trap, hay de todo. Hay de todo. Ya. ¿Cómo visiona Ancal en montar su propia empresa siendo tan chamaquito? Como que no todos los artistas se meten en esta vuelta de firmar al artista y visionar, ¿verdad? Que la compañía siga creciendo. Tú tienes varios, me mencionaste varios artistas. Oye, yo lo llevo, yo llevo desde, papi, desde que empecé en Fiesta de Armanía yo llevo como quien dice buscándonos hacer esto solo, tú sabes, como un artista solo, pues siempre me ha gustado como, he visto y me gusta más como que ese feeling de no yo solo, se siente más cabrón cuando lo hice yo y lo está haciendo él y lo está haciendo él y lo está haciendo él, como que más fuerte. Siempre he querido como que reclutar personas, ayudar chamaquitos para que le metan desde Freestyle Manía, siempre he tenido la visión de la disquera, desde chamaquitos desde siempre. Tengo a Sosa, ese está conmigo desde Freestyle Manía y es venezolano, le mete bien duro. Yo tengo fe con todo, con cada uno que está yo siento que esos cabrones van a romper feo todo. ¿Tú sientes que en tu compañía, sientes que en tu compañía van a haber muchas superestrellas? Siento que en mi compañía está la próxima generación casi completa. En verdad. Yo sé que todo el mundo va, yo sé que tú va a tu gallito y ajá, al otro y que le estén vistiendo al otro, pero anti-juda, papi, mala mía. ¿Cuántos son? Son como yo creo que son como ocho, ¿verdad Oski? Ah, son como ocho, yo pensaba que eran como cinco. Son como ocho, hablando claro. Tienes, casi todos son traperos, ¿verdad? Aquí hizo Sato, que es el venezolano, Cass, que es puertorriqueño de Ponce, pero criado en Estados Unidos que le meten inglés y español desde hace tiempo. Porque hay un par de gente que le meten inglés y español, pero en verdad eso lo llevamos haciendo desde hace tiempo. Anchor, ese soy yo. Eitan, el brother, está aquí presente, la bestia. El canto conmigo. El de uno de tus artistas de la compañía, qué duro. Y soltó un tema al viso que fue con el orgánico, papi, eso fue entre nosotros, lo montábamos, para fuera, video, salimos, tiene un millón y pico, papi, sin meterle nada. Y el chamaquito lo que tiene son un par de temas por ahí nada más. Y los tiene bien cagados, cabrón. Bien cabrón, el trap full. Tengo, mira, el J7, J7, el J7, chamaquito, está bien duro. Los B, de Ponce también, le mete bien bellaco, Deinon, Adonai y Alberio. Adonai y Alberio eran dúo. No, yo no, en, ah, tú dices en, ¿dónde eran dúo? Tú dices. Ellos eran dúo antes. En la, ellos estuvieron en un programa. Alberio y Adonai. Sí, ellos estuvieron ahí con Viral. Ellos estuvieron en un programa. En Alcon Viral y están viviendo en Orlando. Ellos son brother, ellos son brother míos desde antes. En Bustes. Ellos se metieron en eso y yo me acuerdo. ¿Y Rubio? Sí, Rubio es brother. Rubio es manejador de, ah, qué duro. Rubio lleva conmigo desde cuando yo entré a Freestyle Mania, él estaba conmigo por ahí. Yo le dije a Rubio, una vez, durante el proceso de Icon Viral, que yo fui el host de ese programa en Mega TV, le dije, Rubio, le dije esto, tú vas en un momento dado de tu vida a ser muy grande manejando artistas. O sea, el flow así, Vicente Saavedra y el chamaco la tiene, en el sentido tiene mucha hambre. Qué bueno que está con ustedes y está metiendo manos. Qué bueno. Y él siempre ha, me ha hablado de Alberio y Adonai, que qué bueno que los estás trabajando también. Sí, sí. ¿Cómo dúo? Ellos están solos, ellos parece que estaban, me entiendes, para hacer esa hueva. Claro, claro. Se unieron para el show y después. Pero ellos están solos y hay mucha música de ellos, ¿verdad? Ellos son unas máquinas. También, en verdad, son varios chamaquitos. Aquí también está Chaín, ¿verdad? Chaín está aquí. Aquí está Chaín, que le mete bien duro también, tiene otro colorcito para el Dancer, para las baby. Todos van a ser, ese eres tú, ese eres tú, durísimo, durísimo. Nos sentamos pronto, Juan Vital, a todos los de la compañía Anker, para sentarnos y hacer un contenido bien cabrón, ponerlos a trapear en vivo, para que sientan el calibre, para que sientan el calibre. Oye, eso es lo de nosotros. Y que se tire la compañía que sacó de ustedes. Yo me he encargado de a los que me han acercado, papi, que le tengan amor a la música y que le metan de verdad. O aquí, si tú haces eso, no te va a defraudar ninguno. Qué duro. Le mandamos unas pistas después, para que por lo menos vengan con la barra que ustedes decidan encima de la pista. Y después, para que el mundo sienta el calibre de ustedes. De una de una. Estamos aquí mismo también para hacer el torque. Escribiendo, escribiendo. Pueden escribir también aquí para que la gente vea el proceso. Ahora, yo tengo las máquinas, tengo las máquinas de destrancador para cuando se trancan en el estudio, me llaman, llegamos donde sea, hasta le hacemos un Ubercito con el artista para que les escriba los punchlines. Se nos envía. Y de una, un Ubercito. O sea, que la compañera tienes tú. Una, si la tengo yo con el brother, con el pirata, gordillo. Siempre ha estado conmigo también desde que empecé en Carbo. Qué duro. Estaba conmigo ahí acompañándome desde que empecé, desde que salí, me ha ayudado en todo. Y tu relación, obviamente, te hago esta pregunta de rutina, pero Farro y Ancal siguen, tienen buena comunicación. Sí, tenemos contacto, tenemos comunicación. Ellos entendieron bastante tu vuelta cuando hicieron la ruptura, la hicieron bien. Sí, ellos, ellos, ¿cómo te lo digo? Yo, en verdad, tú sabes, hay gente que termina peleando, eso te pregunto, todas esas cosas, ¿me entiendes? Se llevó todo bastante bien, en verdad, porque yo, por lo menos yo, yo no me quería salir de la compañía cuando empezamos, ¿me entiendes? Perdón, a lo último. Fue que ellos dieron ese cambio, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, pues, ¿y tú este el día que no era la compañía correcta para que te sigan? ellos, ¿entiendes? Ellos tampoco iban a querer apoyar un déjame saber, así, ¿me entiendes? Con el concepto de ellos, se tomó esa decisión. Qué duro, qué duro, sí, sí, fue, fue de ambas partes, fue bien de ambas partes. Ok, ahora sí, ¿cuál es el tema que va a cantar en el Coca-Cola Music Hall? La gente que va a comprar boletos, que compró boletos, ¿con qué abres, con qué cierras, si no quieres darle salud? ¿Cuál es eso? Me gustaría darte salud, porque tú sabes que eso es sorpresa para la gente. Sí, por eso te digo, pero, 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 lo que les gusta y lo que los prende, eso va a estar allí. Todo lo que ellos... Yo voy a cascar parte del Ancalino, parte del Antijuda, Antijuda Normal y Antijuda Reloaded. Vienen, vienen, voy a estar cantando rato allí con ustedes, básicamente. ¿Alrededor de cuántos temas vas a estar cantando? Yo tenemos ahí, aquí como, vamos a treinta y pico para allá, para allá arriba, ¿verdad? Unos par de temas. Casi cuarenta. Sí. O sea que estamos hablando de casi dos horas de show, dos horas y media de show. Sí, vamos a estar un buen rato allí metiéndole. Ok, eso es 10 de mayo, Coca-Cola Music Hall, Ancal, su primer concierto. La gente está apoyando, la gente está comprando boletos, quedan muy pocos boletos. Invitamos a todas las personas que entren a Tiqueterra y compren su boleto ya, porque ya a partir de la semana que viene no estén buscando boletos porque no va a haber. Compra tu boleto ya en el Coca-Cola Music Hall. yo por lo menos tuve el gran privilegio con los muchachos de Ancal saber un poquito más cositas profundas y lo que van a ver allí es sorprendente. Y para que sepan, va a ser el primer artista urbano que se va a presentar en el Coca-Cola en silla de ruedas. ¿Y saben qué? Eso está cabrón. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el joseo, las ganas de este man de seguir dándole a ustedes música es muy, es muy, pero muy cabrón. So, sigue apoyando a Ancal, apoya el equipo de trabajo. ¿Qué tan difícil es? ¿Verdad? Para que la gente sepa. Tú en silla de ruedas, en tus vueltas diarias, a diferencia de antes que, sabes, que caminabas, ¿qué tan complicado es o si ya te adaptaste? Pues, en verdad, yo pienso que gracias a Dios soy bastante fuerte de mente entre lo que uno puede, ¿me entiendes? Y he aprendido, yo pensé que no podía hacer muchas cosas, pensé que no iba a poder montarme en el carro a salir o dar una vuelta, un montón de cosas y papi, yo puedo hacer de todo. Qué duro. ¿Verdad? Yo puedo hacer de todo y... Ese panorama que tenía, ¿no? Si hay unos días que, ¿me entiendes? Yo tengo dolores, eso sí, hay unos días que yo me levanto, papi, que estoy malo. No te puedes mover. Sí, que no quiero hacer nada, tengo dolor, no me quiero, no estoy desmotivado. Pero... Pero papi, tú sabes. Ancal, te puedo hacer una pregunta bien personal referente a... O sea, ¿cómo...? ¿Cómo...? Yo sé que hay que ser fuerte, lo dijiste mentalmente, para tú poder superar el trauma que puede causar el antes y el después de un suceso como el que tú tuviste, ¿verdad? Porque puede causarte un trauma el tú no poder desplazarte como tú quieres, bla, bla, bla. Pero gracias a Dios ya tú superaste eso y me estás diciendo, papi, yo hago todo lo que pensaba que no iba a hacer, pero... Sí, tengo esperanza también de que voy a volver a la caminata. Me dijeron que hay otros doctores que veían otro panorama y tú tienes que seguir buscando porque eso es muy duro y la fe es, como tú dices, muy de montaña. Pero el suceso cuando todavía tú no ves, ejemplo, eso no te causó depresión o no te causa depresión cuando te acuerdas de ese suceso, como que no, ese recuerdo te afecta todavía o no o se superó o cómo tú ves ese suceso. ese recuerdo a mí me llega ese recuerdo cuando no pienso que es cuando no estoy como se me cuando se me está olvidando darle gracias a Dios por algo o algo como que siento eso, me acuerdo de ese feeling y empiezo como que agradecerle más a Dios. Sabes que a veces uno se envuelve en el diario esto y yo literalmente le doy gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Yo me monto en el carro gracias a Dios llegué bien me bajé del carro están todos aquí gracias gracias a Dios este voy a dormir gracias a Dios me desperté y a veces que uno está me entiende como que envuelto y me llegan como que un flashback algo como que me dicen ah este gracias a Dios no sé si soy yo mismo que que en esa situación este le pedí mucho a Dios ¿me entiende? y me acuerdo de eso ¿me entiende? y sé que Dios me salvó ¿y tú así antes del suceso? ¿o crees que el suceso te llevó a ser así? no, no yo siempre hablaba mucho de Dios y creía mucho en Dios pero hablaba más y hacía eso de lo que le demostraba Dios que lo quería y que lo apreciaba y el agradecimiento o sea que valorar más la vida y todas las cosas que puedes hacer después del suceso es como que sí, hasta lo que digo muchas veces lo que digo también dije muchas cosas en canciones que sin pensar y ahora cuando compongo que me salen cosas muy fuertes trato de llevarlas a un nivel un poco limitado tu letra la he tratado de llevarlo a un nivel un poco menos claro la gente dice que estoy más loco ahora pero para mí la he tratado de llevarlo a un nivel tengo mi hija también que ya cuando escribo tú sabes algo más fuerte de ella o algo tengo mi hermana también no he pensado en nada de eso antes te lo juro yo tengo 23 ¿me entiendes? todavía me tiró mi charlatanería pero me llega a la mentiría coño ya no se puede poner ni los headphones y está loco escucharme ¿me entiendes? o mi hija cuando crezca ¿entiendes? escuchando todo esto pero no sé cabrón este mundo es bien raro cabrón bien loco pero eso que estás diciendo a mí me parece espectacular en el sentido de que tú te atreves a hablarlo libremente en una cierta modificaciones que has hecho en tu carrera eso demuestra también que los años de carrera de Ankar no han pasado en vano que tú has ido aprendiendo este te has ido dando cuenta porque yo a mí me gusta lo explícito yo soy adulto igual que tú y yo sé que lo que Ankar yo entiendo perfectamente y yo tengo en un momento de mi día que yo escucho Ankar en ciertas acciones yo soy adulto pero en el momento en que tú estás de vida estás pensando en otras cosas que antes no pensaba como mi hija me estoy yendo muy pata abajo y me parece bien mano me parece bien uno hace cosas sin pensar la influencia por el tiempo y pues papi te lo estoy haciendo yo que cuiden sus hijos que cuiden sus destos papi que no sé lo que uno usa para excusas verdad porque papi pues esto lo escucha al niño que cuiden sus hijos papi uno tiene que estar escuchando eso y la realidad es que no es así ¿tienes tú eres de los que piensas que si un artista como Ankar es parte responsable de que a lo mejor un chamaquito quiera su vida su vida sea influenciada por tu letra quizás no su vida pero momentos porque a veces uno está papi molesto y está escuchando una canción y piensa en la persona con la que está molesta y se la viven por eso que se viven los maleanteos por ahí que si escuchan una barra de fulano y y aquel hizo eso mismo que dijo aquel en la canción y hacen ella esta canción está bellaca así eso está bien cabrón en la calle y la música es lo mismo no es lo mismo la gente dice es lo mismo pero la música es legal pero la música es legal como mismo pasó en Estados Unidos me entiendes antes empezaron así normal y se fue mezclando la música muriendo artistas así porque se mezcla se mezcla lo mismo no es lo mismo porque se supone que el que está cantando pues canta lo que vive lo que ve lo que escucha lo mejor lo que le cuentan redacta ¿entiendes? todo eso hay gente que dice ah este no canta lo que vive lo otro aquel está cantando lo otro hay un montón de cosas que dicen ahí que eso es para eso es un libro abierto eso es como un libro la música es un libro que tú estás en blanco y tú te pones a crear ¿me entiendes? entonces un artista que no es crea más morbo cuando cuando ¿me entiendes? vamos a poner si yo le rompí la cara a fulano y en la canción le rompí la cara a fulano que era un morbo claro es más morbo y la gente como que hace es real también a veces no tienen ni que ser buenos que es lo que pasa en Estados Unidos a veces que no son muy buenos cantando y por el morbo tienen un éxito cabrón también ya 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 pero tienen que estar después dependiendo de hacer algo para que suene la canción cabrón esto está cabrón cuando dejas de hacer eso el público dice ah papi ya está apagado yo me quedo tocando guitarra tranquilo nadie me escucha que vayan y me tiran un pesito ahí los que quieran obligado un artista que no es calle puede cantar calle puede cantar malianteo tú entiendes que si hasta cierto hasta cierto límite porque tan tú puedes maliantear hay diferentes maneras de hacerlo verdad dame una dame un ejemplo yo pienso que lo que pasa es que el malianteo está la música y esa música es fuerte cuando ya llegas afuera de la música como es fuerte todo el mundo piensa como que también que tú eres así entonces como te explico hay gente que se crean conflictos entre ellos mismos me entiendes porque todo el mundo está malianteando todo el mundo está haciendo lo mismo competencia la competencia se va a lo personal por eso se mezcla la la música con la calle porque hay artistas muchos artistas no hay que decir nombre muchos artistas que 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 son del bajo mundo me entiendes normal y que se puede hacer maricón hay que bregar todo el mundo frontea todo el mundo este nació en tal lado este tiene su combo de aquí este normal pero por eso hago la pregunta porque eso que tú me estás diciendo que es la música en la calle igual es que se crea al tour ser de un lugar se crea un mini fanbase me entiendes por eso es que cada están buscando pienso yo cada artista y las personas están buscando tú los ves que buscan un sitio gantel para un círculo gantel que se vea cabrón para que para que los aprueben me entiendes y es una estrategia que funciona porque son muchas personas tú te unes un grupo son muchas personas que escuchan tu música a la vez entonces si esas personas tienen credibilidad las otras personas de afuera que los están viendo a lo mejor no te conocen a ti tan credibilidad a ti también y tú sigues creciendo estrategia y le tienes miedo a los que están atrás tuyo te tienes miedo a ti también te la viviste eso es peligroso si depende porque si eres un pendejo pues es peligroso porque cuando te pase algo atento entonces estás diciendo que una persona que no es que no tiene los códigos una persona que no ha vivido la calle que es peligroso el que cante bien pata abajo para la calle porque y que fuera de la música vaya con eso también es peligroso ok es peligroso se la viva fuera de la música porque no va a tener el calibre para saber manejar ese tipo de situación que duro que duro estamos hablando con Ancal estamos finalizando pero lo más importante de esta conversación es que compren boletos para el 10 de mayo Coca-Cola Music Call es el primer concierto en Puerto Rico de Ancal y de aquí se va de gira o sea este panace va a estar presentando en muchos países abre su gira en Puerto Rico así que aproveche si está en Puerto Rico si está en República Dominicana si está cerca en Colombia que es el kit ahí en Miami los latinos que están hablando viajen a Puerto Rico en dos semanas porque este pana lo que va a estar dando de concierto es un concierto histórico tienen que ir para allá tienen que ir para allá yo llevo tiempo como te dije sin cantar aquí en Puerto Rico y yo soy el más que suena en Puerto Rico papi a mí yo no he estado por todo esto a veces tiempo y vengo y papi a mí en todos lados me suenan en todas las discotecas tienen que en los parties de gente tienen que poner música a mí para activar la gente yo dije vamos a hacer el Coca-Cola y vamos a darle a la gente lo que quiere porque yo soy el mejor de esta isla tú eres el mejor de la isla si el pirata de la isla plantamos banderas la costa Fajardo controlamos todas las costas somos nosotros para que sepas yo recuerdo como dos años hace como dos años yo estaba animando en La Justa y Bad Bunny estaba lanzando el disco Un Verano Sin Ti y tú hoy has lanzado un tema que ahora mismo no recuerdo pero era bien nuevo ese tema lo habían lanzado hace como una semana o dos no recuerdo era bien nuevo y yo estoy así y alguien del público me está diciendo ponte a la de Ancal y yo no me sabía esa canción y yo viven del DJ papi me están pidiendo una de Ancal pero no sé por qué yo conozco las de Ancal pero hay temas que obviamente no los conozco y me están diciendo esta y me dicen hombre sigue animando sigue animando cuando me hace la tengo que la solté papi en la tarima medalla que era la de nosotros había como 30.000 personas papi 30.000 personas cantando Ancal y tú no estabas todavía tú estabas en la vuelta en la vuelta tuya en el suceso tuyo y yo decía wow brother la verdad que este pana está bien cabrón ¿sabes? pero la gente cantando los chanteos los versos y yo yo dije son bien poco los artistas que los fanáticos le cantan los versos cantar un verso es complicado para el artista imagínate para un fanático Eladio Carrion es uno que cuando tú ves un concierto de él tú dices espérate que cabrón le fanvista cantando sus chanteos cabrón completo y las nenas malganteando las nenas papi te hacen todos los gestos tuyos y que eso es muy cabrón eso es lo que va a estar pasando en el Coca-Cola el 10 de mayo va a poder disfrutar como si fuera una justa va a poder disfrutar va a estar buena ahí porque tú sabes que los fanáticos por lo menos los fanáticos míos son medio sabes que la música mía es medio explícita media y lo que yo veo en mi teléfono también que me escriben son mujeres papi alcorosas si papi tipos locos que tú sabes que para allá mira no quiero charros allí quiero culos exóticos 10 de mayo mucho reculo exótico eso es lo que va a haber allí así que si no tiene culo exótico vete para otro concierto personal pues ven para allá vacilar también es aceptada son aceptadas pero para falta para que no vengan a las bicherías si tienes personalidad y le caes bien a uno que están allí va a recibir lo tuyo la chumba es para atrás la chumba es para atrás para el segundo piso que Coca-Cola tiene un segundo piso no 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 las chumbidas también son aceptadas allí en el concierto de Ancala las tapitapán son aceptadas pero las exóticas de frente por favor los maleantes los tíderes también ese es su concierto vayan para allá que esté el concierto de ustedes Ancala antes de finalizar en estos días está bien en tendencia estos juntes de de trapero en una sola pieza estás puesto si te llaman artistas como Davey el corrito que hay de la nueva generación también que salieron después de ti o te vas a mantener en tu esquina con tu corillo con tu compañía una pieza como tú dices una pieza de trap de trap que se unan así como se están uniendo como antes las piezas es mayor que yo que se unían todos los artistas que te llamen mira están todos estos traveros este ejemplo Davey este yo estoy yo siempre estoy dispuesto a darle y a darle pronto con el favor de Dios y si las cosas se dan van a venir muchas colaboraciones durísimo yo he estado un tiempo en mi esquina porque tú sabes uno ve como es el género claro claro tú sabes uno no quiere estar pero pero hay personas y hay personas me entiendes y van a haber featuring van a haber varios featuring y vamos a romper a la gente le gusta escucharte también de vez en cuando en colaboraciones que lo he leído en las redes sociales sí 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 durísimo hace falta hace falta ok bendiciones éxito en este concierto sabes que te queremos mucho aquí a todos los artistas que están aquí de Ankar que no salieron en cámara bendiciones echen para adelante el 10 de mayo que el concierto de Ankar le sirva de motivación de inyección para que su carrera siga despuntando real están con una persona este Coca-Cola papi dedicado a todos los de Freestyle Manía los chamaquitos que le están metiendo papi que si se puede pueden llegar lejos tú vas a ver allí vamos allí tú vas a ver perder cabrones zumbando full full tienes dinámica con par de chamaquitos Freestyle Manía sí conocemos varios chamaquitos en verdad y hay pales aplicándola que vamos a ver si les damos un break producto de Freestyle Manía va a romper el choli así que este pana que está aquí representa el sueño de un joseador si Ankar lo logró y va a romper el choli y yo te aseguro que el año que viene o el próximo rompe el choliseo cualquiera de ustedes con un es que tienen que tener talento obviamente pero si Ankar lo logró joseando trabajando en equipo ustedes también tienen que coger los ejemplos para que se organizen y rompan también así que todo el mundo el 10 de mayo para el Coca-Cola Music Hall volvemos a poner la promoción en pantalla Ankar tú tienes si te vas a comprar un maquinón pronto un maquinón te recomiendo la gente de Avilés antes conocido como Avilés Auto ahí en Mall of San Juan el dealer del futuro esta gente tiene maquinones motos yo le voy a montar un maquinón de esos baby que era aquí en la tarima vamos a tirar los cambios aquí baby aceleramos aquí y nos fuimos papi en el concierto no en el concierto no sé si para el concierto pero estamos mirando máquinas ya 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 está en esa vuelta de la máquina ya mismo la puerta del carro y me baja un robot una pendejada duro duro si con el flow tuyo que se baja el elevadorcito bien chévere papi que cosa cabrona así que Avilés tienes tarea pasen por allí por el Mall of San Juan para que se monten con Avilés antes conocido como Avilés Auto a todo el corillo gracias por venir recuerden que esto es Mikey Backstage Podcast durísimo ojo Anca la fucking bestia